Hola, bienvenido a C de ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana Empecemos Un estudio descubrió por qué nosotros somos la única especie del género homo que no tiene una protuberancia ósea debajo de las cejas Para llegar a esta conclusión se utilizaron cráneos de especies de homo y un software de modelado 3d Mediante simulaciones se pudo poner a prueba la resistencia mecánica de los cráneos de estas especies estudiando así la viabilidad de las teorías existentes acerca de por qué las especies antiguas de humanos tenían cejas tan sobresalientes y demostraron que no aportaban ninguna ventaja ni para servir de apoyo al cráneo ni para mejorar la mecánica de masticar como si se pensaba hasta ahora por lo que se ha empezado a sospechar que dichas cejas tenían otra función social y muy particular la demostrar dominio y o agresión pero ya está sin embargo nosotros con nuestra frente plana le dimos más movilidad a las cejas cambiamos estas dos emociones por una paleta de expresiones mucho más amplia los músculos de la cara podía mover las cejas hacia arriba y hacia abajo y expresar sentimientos más amistosos que ayudaron a formar más y mejores vínculos sociales entre individuos lo que terminó siendo una gran ventaja evolutiva para nosotros muy buenas noticias la semana pasada se anunció que se ha descubierto un extraordinario depósito de tierras raras en aguas de japón que cubrirán ciclos de demanda pero que son las tierras raras se trata de un grupo compuesto por 17 elementos 15 de los cuales provienen de los lantánidos su nombre se debe a que su extracción es bastante dispersa y no concentrada como en la mayoría de los otros elementos y por si su rareza no fuera suficiente debe saber que son extremadamente útiles en una amplia variedad de campos de la tecnología muchos de los cuales están en pleno auge por eso su demanda irá en aumento los próximos años son clave y las reservas eran ridículas hasta la semana pasada a 1850 kilómetros al sureste de tokio se encontraron en el lecho marino más de 16 millones de toneladas de tierras raras una cantidad equivalente a varios siglos de consumo global por ejemplo son suficientes para cubrir 730 años de demanda mundial de disprosio un elemento empleado en imanes para vehículos híbridos o 780 años de demanda de hitrio usado en electrónica avanzada ahora falta por ver cómo la sacan de allí eficientemente podrían tardar cinco años o más en hallar y diseñar un plan de extracción pues es algo que no se ha hecho nunca se estudió al detalle la corriente del golfo una corriente de agua reguladora del clima a nivel global y se han encontrado cosas preocupantes la corriente del golfo funciona como una banda transportadora que comienza su trayecto en el golfo de méxico donde sus aguas cálidas superficiales viajan hacia el norte volviéndose más frías al llegar a europa y las aguas del ártico allí se enfrían aún más por lo que se vuelven más densas y la corriente pasa a ir por las profundidades volviendo hacia el sur de esta manera se genera un ciclo cerrado y esto es maravilloso porque tienes un flujo constante que resulta esencial para regular el clima en el planeta pues redistribuye el calor evitando que se creen anomalías climáticas extremas y lo que se detectó la semana pasada es que la corriente acaba de registrar su velocidad más baja en un milenio y que esta reducción de su velocidad se ha acentuado muchísimo en los últimos 150 años si la velocidad se sigue reduciendo la corriente podría colapsar creando un repentino cambio climático y quién es el culpable de esta bajada de velocidad pues creemos que uno de los mayores factores responsables es la fusión del hielo ártico que aportando agua dulce al mar disminuye la densidad de las aguas árticas interrumpiendo la corriente como se vuelve a poner en marcha una vez rota no lo sabemos se descubrió un nuevo factor que puede causar la extinción de las especies y que forma parte de la biología de las mismas el dimorfismo sexual en este estudio se analizaron fósiles de ostracodos una clase de pequeños crustáceos que llevan existiendo casi 500 millones de años estas criaturas viven dentro de conchas muy pequeñas y presentan un dimorfismo sexual muy notable es decir tienen formas específicas distintivas en cada sexo los cuerpos y conchas alargadas pertenecen a machos mientras que las hembras son más pequeñas la concha alargada de los machos sirve para acomodar los grandes órganos sexuales que como más grandes son más esperma producen aumentando las oportunidades de éxito reproductivo de los individuos y lo que hicieron en este estudio fue analizar los fósiles de 93 especies ya extintas comprobando como las especies con órganos sexuales más pequeños en los machos habían sobrevivido durante mucho más tiempo que aquellas con los órganos más grandes que duraban muy poco se cree que esto es debido a que gastar tanta energía en la reproducción les terminaba pasando factura la delgada línea entre el éxito y el fracaso evolutivo se descubrió algo que de una vez por todas podría salvar al diablo de tasmania de su extinción este animal es una especie de marsupial exclusivo de la isla de tasmania tiene la costumbre de morderse en el rostro durante peleas y desafortunadamente a través de estos mordiscos se transmiten unos a otros una variedad de cáncer facial que les está conduciendo la extinción sí cáncer contagioso en el mundo sólo se conocen ocho tipos de este cáncer y tranquilo que no afecta a humanos pero dos de estos tipos afectan a esta especie amenazada pobre ha tenido mala suerte pero lo que se descubrió la semana pasada es que estos tumores se expanden utilizando unas moléculas conocidas como receptor tirosina quinasa que sí que están presentes en los cánceres humanos y esto no es que implique que el cáncer también puede ser contagioso entre humanos sino que ya hay medicamentos desarrollados para humanos que atacan a estas moléculas medicamentos que tuvieron éxito en detener el crecimiento de las células cancerígenas de diablo de tasmania en el laboratorio por lo que la salvación de esta especie podría estar finalmente muy cerca la semana pasada se publicó uno de los estudios más amplios que se han hecho con respecto al consumo de alcohol con resultados muy variados y muy relevantes en estos dos gráficos se resumen los datos obtenidos en este estudio los tres distintos colores se corresponden con distintas cantidades de consumo semanal de alcohol en el eje vertical los años de vida que se pierden en función del consumo y en el eje horizontal las edades de las personas a la hora de consumir las cantidades dadas la conclusión es la siguiente en cantidades inferiores a 100 gramos por semana una cantidad que podría traducirse en cinco copas de vino o cañas de cerveza la semana podemos hablar de un consumo más o menos seguro de alcohol o de bajo riesgo tomar 18 o más unidades de alcohol semanales entendida una unidad como algo equivalente a un vaso de vino tinto oa una caña de cerveza puede acortar la esperanza de vida hasta en cinco años y cabe remarcar que de 0 a 100 gramos de alcohol tampoco podemos considerarlo un consumo beneficioso eso de la copita de vino al día es saludable no en todo caso es algo de muy bajo riesgo porque si bien el estudio ha demostrado que el bajo consumo si disminuye el riesgo de padecer ciertas enfermedades cardiovasculares como el infarto no fatal de la misma forma aumenta el riesgo de muchas otras como por ejemplo el ictus sumándolas todas hay muchos más peligros que ventajas un prototipo de spray nasal contra la alergia a determinados tipos de comida funcionó en ratones los síntomas de una reacción alérgica a los alimentos son provocados por las acciones de dos anticuerpos llamados ige y th2 el primero sabemos cómo neutralizarlo pero el segundo que es el encargado de activar el primero no por lo que el th2 es el responsable de que no haya un tratamiento definitivo para las alergias en este estudio se utilizó una solución intranasal compuesta de un fármaco capaz de neutralizar ambos anticuerpos y se administró a ratones alérgicos una vez al mes durante tres meses dos semanas después de la última aplicación los ratones mostraron síntomas de respuesta alérgica notablemente reducidos durante exposiciones a la comida a la cual son alérgicos y las pruebas de laboratorio lo confirmaron los niveles de y eje y de th2 eran drásticamente inferiores un efecto protector que permaneció durante dos semanas faltan años para que sepamos si esto es la solución definitiva o no pero desde luego es de los mayores avances que hemos visto de este campo en años la semana pasada se publicaron nuevos datos de la sonda juno que se encuentra orbitando el rey de los planetas júpiter esta vez en forma de vídeos los datos se pueden resumir en dos vídeos el primero y el más impresionante es este en esta ocasión yo no ha mapeado en tres dimensiones el polo norte de júpiter utilizando radiación infrarroja que puede atravesar las nubes más altas y revelar lo que se esconde abajo nos mostró los ciclones y anticiclones presentes en las regiones polares del planeta captando la luz que emerge desde los 70 kilómetros por debajo de las nubes superficiales del planeta en las imágenes se ve un enorme ciclón central rodeado de otros ocho de gran tamaño de 4600 kilómetros de diámetro en medio de virulentas corrientes atmosféricas que se encuentran a decenas de grados bajo cero en este vídeo las áreas amarillas son más cálidas y más profundas y las áreas oscuras en cambio son más frías y más elevadas la temperatura más alta es de alrededor de menos 12 grados centígrados y la más baja de unos menos 83 no sé a ti pero a mí me parece increíble este otro vídeo nos muestra las direcciones del campo magnético del planeta zonas rojas zonas de donde emerge zonas azules zonas donde regresa un mapa que se esperaba que fuera mucho más homogéneo habrá que buscar una explicación a tantas irregularidades y hasta aquí las noticias pero si eres de barcelona espérate porque tengo que decirte algo que a lo mejor te interesa este próximo viernes día 20 de abril a partir de las 4 voy a estar en la vacuos de la calle córcega firmando mi libro el juego del cosmos así que nada si te quieres pasar estás invitado tema libro como sabéis actualmente se puede adquirir tanto digitalmente como físicamente en españa y méxico pero en el resto de países está habiendo problemas para adquirirlo básicamente porque no está disponible aún entonces espero reunirme esta próxima semana con la editorial y poder así de alguna forma arreglar este asunto y ver cuánto falta para que el libro se empiece a vender en el resto de países porque es que la mayoría aún no se está vendiendo no es que no lo encontréis o que tengáis mala suerte es que no el libro ahora mismo sólo se encuentra disponible en españa y méxico algunas personas de otros países de la lluvia américa lo han conseguido a través de amazon pero son pocos los casos podéis intentarlo pero ya os digo esperad porque estoy pendiente de que me confirmen cuando va a estar disponible en esos países y de momento no me han dicho nada pero espero poder reunirme esta próxima semana y saber algo en cuanto sepa os lo diré tanto por vídeo como por mis redes así que nada estad atentos y lo siento porque realmente es un rollo y me sabe muy mal pero de momento tendréis que esperar y ahora sí que sí por mi parte nada más muchísimas gracias por ver el vídeo un agradecimiento especial a los padres del canal que permiten que siga haciendo ese tipo de vídeos y por mi parte nada más recuerda que tienes como siempre los links hacia todas las noticias aquí abajo en la descripción por si quieres saber un poquito más que nunca está mal si te ha gustado el vídeo deja un me gusta y nos vemos la semana que viene con más noticias adiós